no es que tiene que bajarle con caro grito pero que asuma con humildad donde la tiene la persona competencia para vital y hace mucho no lo es hace mucho somos el taller del tope te doy hablando en el tope la segunda voz de a los foques radio show ella la segunda y este dice que no pero se está creyendo demasiado cuando el esclavo aguanta y cuando el martillo da con todo da con todo dile a los foques que vaya a abrazar vaquero porque se lo pide a otro natra pero porque ya es otra cosa es otra cosa eso son eso son no pero tú sabes que son que son problemitas de chimes no el doctor natra cada vez que entra una persona nueva el le picha la bola y deja que la persona y después no de consejo que te piden que es muy malo le dando consejo los consejos tuyos entran por aquí están por aquí sabes por qué porque tú no tienes un bando definido y me disculpa con todo el poco buenísimo te sigo pero no para mí no eres de fiar claro para ti sí pero para mí no porque porque no le veo sinceridad la palabra porque tú no podemos ayudar a mí mira yo tenía un vaso de agua acuérdate de un vaso de agua si lo dice ya el corazón cállate esa boca bienvenidos sean todos una vez más este es el mejor podcast hecho en nueva york por dominicanos para todos los hispanohablante gracias nueva york gracias américa latina gracias europa sudamérica por el apoyo que nos están dando señores el programita ya comenzó las redes están ardiendo porque vino una joven que hacía tiempo no se veía este tipo de fenómeno vino una comunicadora de un canal poco conocido y ha puesto a todo el mundo a correrlo laker construir un nombre en cualquiera que sea el oficio la disciplina es sumamente difícil y más en este tipo de medios como lo es la red social el nuevo modus operandi de la comunicación mundial esta joven fue un fichaje de nuestro querido maestro de youtube dominicano y américa latina de este nivel número uno le dio potencial y la tiene como que tú le dices el lino musk de los dominicanos vital y sánchez una joven viene de del uno de los lugares más remotos de la república dominicana donde ni el sol casi casi llega al contrario que más soldado claro donde nace el sol entonces donde nace el sol va santo domingo a darlo todo a entregarse en cuerpo y alma y acapar la atención de algunos primero algunos seguidores y algunos yo diría detractores pero cuando pasa las grandes ligas que es firmada por santiago su valor se triplica en el mercado y la joven explota como dinamita en mina a raíz de eso se queda su verduga diría yo que era la la joven colombiana llamada caro brito que me puse a investigar y a ver los podcast de ella y veía que la en la máxima era martillada por la joven ustedes tendrán su oportunidad de hablar pero es la opinión mía cuando sean clavo aguanten coño como como clavo pero cuando le dé toca el turno ese martillo den sin piedad veía que la muchacha colombiana y no es porque sea colombiana no tiene nada que ver con la su procedencia o sus orígenes se mofaba de sus lujos de su belleza de su apartamento de su vehículo cuando la otra quizás no podía porque el control tenía caro brito pero qué pasó se volteó la hoja se voltó la página santiago hace una jugada secreta tremenda jugada que hizo y también adquirió a caro brito hizo un bulto una bulla que la expectativa fueron más que los resultados incluso hasta para afirmar la o para llevar al edificio hubieron hubo recibimiento hubo contrato hubo especulaciones de dinero hasta que la joven entró y qué pasó con con la expectativa la literalmente las números pero ya caro brito le había sacado como en el hipódromo siete cuerpos de ventaja porque está en el programa busca insignia número uno en el busca insignia de la plataforma ahora vemos que no es cuestión de belleza es cuestión de talento caro es un talento eso nadie se lo quita pero vital y sánchez ha formado sin querer un equipo de seguidores llamado team vital y que la siguen y es un fenómeno que no que yo tenía tiempo que no veía pero aquí también los saludos y saludo y que se suscriban gracias hipócrita dice cuando cuando un millón de seguidores decide dártela cuando el cuando un país decide apoyarte por más comentar negativo que ha que te que hagan en tu contra no van a poder porque fue el pueblo que te eligió tú ningún momento pediste ni pagaste ni llamaste a nadie que que te apoyara porque eso no se gana eso no se pide eso se apoya eso se gana claro se gana y ella con sus acciones con su profesionalismo porque hay que dársela a ella la tiene tiene no es la verdad que decirle ser la típica mujer dominicana trigueña volutuosa tiene sus atributos pero va más allá de que de una simple un simple talento porque la gran cantidad de mujeres dominicanas que se identifican con ella que hacía tiempo yo no veía un desbordia así de apoyo desde cuando chedi garcía hacía su personaje de que mamá que mamá que mamá se la daban tenía su apoyo pero no es igual señores un millón de seguidores no para cualquiera y esta joven vino a convertirse en la voz de las mujeres porque hay algunas de ellas que las dominicanas no se identifican con ellas por x o y pero esta muchacha viene de abajo un léxico simple directo y fue mordeada por el por el maestro del como dice el viejo de maquiavelo es la versión hembra de santiago matías le enseñaste tanto que ahora ella es tu versión hembra vital y se ha convertido en el en el polo negativo de el motor que empuja sin vas sin vaselina hoy que empuja por favor discúlpame que empuja a los focas radio show el doctor lastra tremendo te admiro pero creo que pusiste aquí un huevo bastante grande en tirarte directamente a esa muchacha no creo que usted no cree muy bien donde ya me queda poco para introducción pero déjame decirte algo doctor lastra últimamente como le dije en el podcast cuando pasó lo del problema lo he visto un poquito frío ya doctor lastra no genera esa chispa en el show las sus comentarios son tan corto como lo de sandy sandy como lo de chico sandy ahora ali david tiene la batuta después de vital y en la vida habla casi igual que él y es solamente se limita a decir una quizás un comentario no desgrosa y me parece para mí roberto que él está guardando contenido para su plataforma yo lo creo así el hablar de una mujer de esa manera como hablaste mejor no me defienda mejor no la defienda porque hay cosas que dijiste ahí que la vi muy mal no se dice lo que se hace por nadie y entre bomberos no se pisa en la cola y tú sabes bien que no eres perfecto no somos perfectos pero hablaste de vocadamente primero de una dama luego de una compañera y te mofas de decir yo se lo yo porque lo digo en público porque yo lo hace en público y eso no es un amigo tú me disculpa ojalá yo que mañana la mil y el pana y los demás hagan podcast hagan contenido me sentiré orgulloso de ello pero no puedo venir a sacar al aire los errores que cometo que cometemos detrás de cámara o lo que yo te digo a ti un consejo que yo dé a ti fuera de cámara porque porque entonces no es un consejo es un chisme eso eso genera es lo que genera ser un showman si yo lo dice lo dejan detrás de cámara no producen esa dopamina claro que manejan cada o sea cada espectador diario eso lo que está esperando consumir ok voy con vitality tú sabes que en el boxeo manos que dan esperan entonces le tocó el momento cuando caro le martillaba martillaba ahora le tocó a caro que la martillen ese uno está todo bien con vital y ella tiene una manera como yo aquí que yo de repente yo puedo ser el más cuerdo pero de repente comienzo a vocear y esa es la manera que le gusta a las personas verdad muy bien hasta ahí pero que que lo que conforma una plataforma es un equipo y tú no puede venir y en el equipo volar yo no puedo venir aquí roberto y por más estelar y que yo sea estelar que la persona esté loca conmigo que lo que sea yo viví me la por encima de quien creó tiene esto ella nunca la falta repetir a santiago no no yo no estoy hablando déjame hablar no condiciona no condiciona el público que después el público dice que yo estoy rebalando llorando rebalando tú lo sabes que lo que es que lo que ya no sé que ya que sí que tú tenés razón no pero decía que cuando tú comienzas como a vivir tela porque la fama es efímera tú sabes entonces tú tienes que la vida no es lineal la vida es un sube y baja entonces tú tienes que estar todo todo iba acá no estoy lo que sea pero déjame bajar mentira déjame mentira me ser tranquilo nadie le baja contra el tope nadie y si te dice y si le baja te van a pasar por la piedra ok como le pasó a todos los las comunicadores los comunicadores que en su momento estaban allá y empezaron a decir que bajar que bajar que bajar mentira usted llegó ahí a base de muchos sacrificios fue mucha noche aguantándole porquería a la otra y fue mucha noche y fue muchos días mucha crítica para que ahora que esté en la cima que le baje que le baje las estrellas no le bajan y menos en este tipo de negocio pero tú me estás mandando a bajar ahora mismo tú me estás mandando a bajar oye lo que tú voy a decir no le bajes nunca tenga complementando lo que dice mi hermano también de ese lado ahora son hermanos como tú dijiste que vital y sánchez vino de allá de montecristi cuando yo llegó aquí estaba en la máxima todavía todavía caro brito martillando la vital y sánchez no era nadie todavía hasta que el loco no la amarró cuando hizo así que la jaló que la puso aquí venga que usted va a brillar y se le dio el doble de lo que él le prometió si o no si el triple de exposición te va subiendo te va a subir los otros y se lo cumplió no se lo cumplió y ya se lo está ganando compadre se le está dando la vuelta quien te iba no 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 vamos que no pero es que vuelva que vuelva es como dice el doctor natra si yo tengo varios días desde desde mucho más que yo no existe es el comentario desde que el doctor neta tiró ese ese podcast que tiró creo que fue hoy la llave combinando eso de hace días sí está mirando compadre sigue el loco está contento te pone te pone en la cima donde te prometo que tú vas a que no no digas no digas te pone hermano pero no digas te pone si él te pide un favorcito así que ya de lo coño me dámelo un abracito al 9 voy a ir voy a ir pero después déjame terminar dámelo un abracito al 9 que sé yo que entonces ya dándose la en la se está moviendo se está viviendo la movie compadre la está viviendo demasiado van que hizo el doctor natra fue un consejito lo que le dio compadre el consejo le acabó no me hable de mujeres que tenemos eso y tú sabes tú sabes no tú sabes mujeres hay cosas de mujeres que tú no vas a poder nunca verdad viene viendo eso ya ese día y el día del evento ella hizo la misma vuelta mano coño loco está contento te puso ahí el chamaco de secretión vamos a la vuelta cita un abrazo la bala para que se va bien hay un bien vital y que apoye porque porque no hay que no nos hará cada padre sí en este edificio nada más puede haber un solo tiñetín a los foques y ya está creyendo demasiada la movie robert no para cuando pero se está creyendo demasiado la mujer que dije cuando el esclavo aguanta y cuando el martillo da con todo da con todo dile a los foques que vaya abraza vaquero porque se lo pide a otro natra pero porque ella es el abrazo al biberón es otra cosa es otra cosa esos son esos son pero tú sabes que son que son problemitas de chimes diré a en vivo ve a casa santiago ahora mismo del mundo así yo sé lo que estoy sintiendo yo sé lo que tengo no sé si tú sabes a qué me refiero me refiero a que dos mujeres dos mujeres mantener dos mujeres hasta dos mellizas que tú tengas dos hijas que sean del mismo óvulo es imposible dos compañeros de trabajo dos amigas tu mamá tu suegra tu hija tú es difícil entonces hay cosas que ellos no la conocen parecen novatos con mujeres es más son novatos con mujeres doctor natra tú tú no yo no pues no yo no creo eso sí son novatos con mujeres hay cosas que no usted no puede pedir una mujer que lo que hay un orgullo y venga abrácelo y eso hay un punto hay un punto cuando la mega diva que se está matando era era show y vaina pero aquí aquí hubieron aquí aquí hubieron puntos que se tocaron que ya no había vuelta atrás pero son cosas personales exacto personales eso es lo que yo que sepa tú ya se enfrió la cosa robert robert él va por el abrazo del madison que hasta de eso habló yo estoy diciendo pero no es obligado yo estoy diciendo que en el único punto en la tarima en tarima pero estoy diciendo en tarima tú tenías que después que te lo pidieron yo se lo hago hasta el inodoro digo no comparto con esa que lo que me la quiere poner por encima no no me sale yo tengo gente que no me mueve un vaso de agua roberto tú no estás siendo líder aquí no no es líder no yo no 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 yo estoy diciendo franco que la copia y no la copia full color la copia full color de santiago es vital y es vital y claro tiene tiene el mismo corazón tiene el mismo tigraje el enganche también tiene genera pasiones a favor y en contra pero está bien pero esto viene el lastra tú sabes cómo está bien el lastra como que vital está quitando el 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 segundo lugar así lo veo yo díganos ahí en el comentario le está quitando vital y popularidad al doctor no 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 pero perece pero perece pero perece vamos a la pregunta al oyente que lo dejen ahí le está quitando vital y al doctor natra popularidad en el podcast en encima en a los focas de los shows en ese en ese nada más no de otro es el doctor natra el mismo que hace la temática la pregunta para que para que lo pueden entender los 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 suscriptores a la pregunta díganlo le está quitando no ven ustedes al mismo doctor natra como algo que no quiero condicionar la pregunta dígalo es el mismo de antes sí o no después de vital y no el doctor los seguidores que van a hablar no el doctor natra cada vez que entra una persona nueva él le picha la bola y deja que la persona y después y después lo saquen cara y después lo saquen cara está bien pero espera que tú veas lo sensible que somos como ser humano somos sencillos tú no puedes despilfarrar una gente y ya de que por consejo que soy yo que es mi consejo no de consejo que no te piden que es muy malo ver dando consejo los consejos tuyos entran por aquí están por aquí sabes por qué porque tú no tiene un bando definido y me disculpa con todo el poco buenísimo tiene los oídos te sigo pero no para mí no eres de fiar claro para ti sí pero para mí no porque porque no cuando le veo si sería la palabra porque tú no podemos ayudar a mí mira yo tenía un vaso de agua acuérdate de un vaso de agua si lo dice ya de corazón cállate esa boca no lo he visto con otros talento lo he visto con mucho talento hombres y mujeres diciendo no porque yo no digo nada pero yo te ayudé mi hermano no se dice lo que se ayuda ahora vamos a hacer teorías de ticto en qué sentido y si el pan él dice que él se pasa hablando con santiago y ya santiago no tiene ese tipo de temas en su plataforma y tú lo sabes porque antes bueno yo tengo años viendo la plataforma y ellos 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 roberto agarraban y de peluña van a quien sea en el de peluña de jay topo y te digo que no está sucediendo entonces dice yo llamé a fulano y me dieron la luz verde si él es duende él es parte de eso eso como que te diga roberto me voy a sentar aquí igual de peluña dice yo no yo dale doy los temas santiago él le dice mira yo voy a bregar esto esto y esto le voy a dar vital y voy a decir que vital y esto porque de vital y está pasando o tú quieres saber si el autor tiene poder en esa plataforma tú no viste cuando se pasan con el autor que votan de una vez a quien fue que votaron ya amelia porque soy ya tú puedes saber lo importante oye amelia da número de verdad también lo que yo creo que a los focas se está quillando chin a chin con vital y la cuenta y la cuenta y la cuenta que es un producto hecho para crear contenido con todo el contenido con todo el contenido por eso te dije ahorita cuando tocamos el tema lo que pasa doctor nastra no estoy no me estoy mofando de eso ni estoy burlándome de eso a cualquiera no puede pasar y lamento muchísimo lo que pasó pero no con todo ese contenido no te hubiese gustado que cuando tú estabas en el momento en el piso hubiesen hecho contigo lo que quisieron no lo hicieron porque porque tiene gente que te quiere que te lo mismo pocatelo tienes tienes una 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 magia pero no te quiere vender como el más santo y el que siempre no yo no digo nada yo me meto en mi lado mentira mentira con a veces con no decir algo dices mucho o dice madre lo que tiene que decir y muchas veces cuando ha faltado soldado al frente que tú mismo lo dijiste donde está donata en la cola atrás porque no pones adelante a defenderlo a defender el edificio pacificador compadre pacificador un falsificador será un falsificador de contenido hablando yo yo no creo eso que tú estás diciendo es un tigre que manito yo tengo años viendo esa plataforma y te digo que porque el doctor cambió cuando se comenzó a cambio ya no se poniendo como antes lo que él siempre ha sido 100% el truco está el truco está es que santiago armó un lío por ejemplo con roberto para no decir otro nombre y quería que el otro también se pone el problema se metía en problemas con roberto y mañana santiago se arreglaba con roberto y el otro él quedaba cagado y así fue pasando todo eso cuando era eso cuando éramos pequeñas ligas cuando yo no era pequeña liga en el verde yo era una pequeña liga pero con quién con quién guayaban ellos con los con los demboceros y vaina cuando pasaron de liga y tú estás dudando del dembocos no es otro tema roberto ya no 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 lo que yo te puedo decir pero con eso fue que él se hizo rico que santiago matía la prendió y santiago matía la paga compadre si quiere no cuando me referí a que pasaron grandes ligas a que ya sus batallas eran más comprometedoras cuando hablamos de negocios creyendo demasiado cervezas la cerveza los empresarios ya problemas mayores que ya no era de que yo dije del lápiz que yo dije desde el email que yo dije que él ahí aguanta y calla y que yo no me quiero meter eso porque eso es la percasa minuta para lo que está sucediendo ahora escucha y espérate y se ha visto hable de micrófono papi mira a mí no me hable cuando él está sentado en un micrófono él un comunicador no es de que que me hable de que los negocios se dejan atrás porque cuántas veces su papá no le ha dicho tú tienes que salir de que sea el empresario el tigre es comunicador y cuando yo estoy hablando de eso de que lo del bolsero eso es lo que lo hicieron a él y ya después él abrió open way su programa ya otra cosa roberto su programa y él sigue siendo comunicador no me hable de negocio los negocios nosotros vamos de negocio aquí no nosotros tenemos negocio si buscan los negocios nosotros también de la like de la like porque yo no me gusta aquí de la y suscríbete me referí fue eran eran literalmente chismes de artista y contenido para para música mi amor pero el tempo eso es mundial es no pero no está hablando de la magnitud del botón está hablando de los problemitas que se quedaban internos ahí ahora no está bien el aire pero yo te entiendo que no debió tirar hay manera de ayudarme no me ayude así no me ayude así entiende y lo veo y lo veo hace par de días no que sabrina que mi jéssica que sí ok yo te voy a hacer una pregunta para ti que hizo vital y que te veo tan concentrado con otro atrás qué fue lo que hizo ella dime tú tu opinión y cuál es el error mi hermano que no le da no complace senté con matías por el abrazo que le dio es ese documento que hicieron fue que hicieron una una son ya eso se vio donde tiene que decirlo y no se abrazaron está bien no tiene que decirlo porque fue ya el mundo que te lo vio está bien cuando estaban en vivo un abrazo ok tampoco eso hizo ella por eso que tiene que bajarle no aparte de que está muy subida está creyendo demasiado la pero dímelo lo que ha hecho dame una razón está haciendo el loco ahora no no es que tú me la digas no me lo dicen ahí el amo no deja que me la diga para que está haciendo el loco y tú lo ignorante porque tú estás hablando en base a dos a dos a dos a dos circunstancias que pasaron a que no lo quiso abrazar en el aire manito yo entiendo a que no quiso abrazar en el ya tu coño te di la palabra para que no lo dijiste ahora quiere decir yo entiendo que carobrito se pasó con ella de una manera pero que no se puede hablar la gente de una manera que no se puede hablar fibra demasiado personal bro le trajo problemas ya me la está dando hoy ve como está le trajo problemas como está hermanito ve como matando la cabeza coño que tu nombre es como matando porque no tiene argumento ella tiene que ir soltando tiene que ir soltando tiene que soltarlo díselo a ella la cámara quien tiene que soltarlo a vital y sánchez que tiene que cambiar donde se odio que tiene por caro brito ya ustedes son una familia están todita la misma compañía en el super edificio rojo que te tiene arriba en la cima mi hermana ya de banda con ese rencolio esa vaina para que después tenga que pasar como se enteró mi tía que tenga que buscar al lado cuando pase algo tiene el pana llama al amor un hombre que vive de la sangre ese vive de la sangre ese le gusta me sangrió como está ahora sin argumentos no 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 esa es la pregunta la pregunta que te voy a sentir que ha hecho caro brito para que para que para que tenga ese esa tasa de rechazo que tiene con el otro natural cuál fue el error de ella tú estás confundiendo que caro brito perdón vitaly vitaly que le bregó a santiago en vivo santiago le pidió algo y santiago en vivo y te digo que tú sabes que santiago tiene la charia atrás y cuando la charia habló de ellos que gracias a dios siga hablando para uno para uno poder hablar entonces la charia así del doctor natra o sea que ellos son dueños de 30 minutos que duró el podcast de doctor natra ustedes nada más la culpa en ella del abrazo que no le dio a no 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 es obligado a dar el abrazo a nadie cuando me están pagando yo estoy obligado a hacer lo que hace un perro guardero el abrazo y entonces porque cuál es el motivo que tú tienes el motivo el abrazo verdad el problema es el abrazo pero te digo que que va varias veces que lo hace pero ya cuando cuando él ya piensa que él puede decir a ti mi hermano con la confianza que te tiene porque te digo que vital y estaba red y santiago dice que no la oportunidad que no estaba red y no escucha vital y sonaba ya lo que se le presentó a vital y fue la oportunidad y te digo que ya hizo la está cogiendo y no la suerte vital y no ella no la puede soltar no porque porque santiago dice totalmente porque diferidos que estos dos coprófagos lo mismo que estoy diciendo ahora están suavizando qué significa para la gente de la cuarenta y dos no busca el significado brother mira quisiera darte pero no tú no puedo no puedo porque que usted no pueden basar todos sus 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 armas que han que han hoy sobado a decir que todo ha sido por dos abrazos esto no se trata de dos abrazos esto se trata de una carrera profesional que es matar o morir en este medio hay que ser duro si no mira la cola de profesionales talentosísimos que en su momento le llegó la bonanza le llegó el boom le llegó la el prime time de su carrera y fueron flojo porque porque le bajaron bajaron un chin está haciendo mucho frente que no que si yo que no soy directa por eso el pueblo la asumido como su como su princesa o su mentira invita al invita al invita al invita al invita al dale 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 escúchame algo cuando un pueblo decide quién es a quién van a apoyar no hay comunicador no hay empresa no hay gente que la que la que le tronche el camino porque fue el pueblo voluntariamente que lo hizo sin no fue ni pagando ni ya pidiendo y entre las redes de ella hoy y vi un despliegue de publicidad que no la brinco un chivo entre las dos redes entonces cómo se llama eso cómo se llama eso arrastre resultados y de que se trata la vida de resultados de resultados entonces ni que la bajen no le bajen nada que demasiado aguantar de tu que de humillaciones que tejeran de cara de puerco y que te burlaban y que te trujaban en la cara en la cara viene 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 incluso atentando con tu matrimonio para que venga ahora y que le bajen no le bajen nada usted la tiene ahora y el que quiera su visa y que aguante y que espera su turno no con caro brito no con caro brito no es que tiene que bajarle con caro brito pero que asuma con humildad donde la tiene la persona competencia para vital y hace mucho no lo es hace mucho estamos el taller del tope te estoy hablando en el tope la segunda voz de a los focus radio show ella la segunda y este dice que no está viendo atrás yo no digo que fluya este cohete lo que pasa es que la puso ahí y quien la puso si ese abrazo hubiese pasado hace tres meses hoy los contenidos que están hablando del tipo más más genio en creación de contenidos si entiendes o condominar fue el mismo sentado que le dijo creó el contenido de esta semana te estoy diciendo algo tiene contenido la competencia esto en el radio ya hay un contenido porque sale mañana también el de radio con la llamada de ariel ya brincó para sin filtro de de sin filtro a generación los foques ya 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 hay de dónde sacar señores santiago es un maldito genio genio pero gracias cuando hay que decir la verdad hay que decirla tiende ahora mismo vitalitando los números no es verdad que santiago sí que se va a poner de que a que no a monetizarla porque que amelia tiene su lío pero cuando me lo hacía que a que pasaban eran de corta duración y de meter de pata en el momento por cuestión de madurez que quizás afectaba directa directamente la plataforma pero cuando tus errores son de micrófono cuando tus errores me generan números en los en los resultados que vamos a seguirá poniendo claro sigue marcándola la obra ok sigue hablando y vamos a tocar el tema personal él no habló cosas personal pero te lo menciona aquí él no habló cosas personal lo mencionó que dijo personal automáticamente tú saca una conversación al aire tú y tú y yo tengamos una conversación fuera de cámara es una persona suscriba así de like este es el mejor podcast de nueva york hecho por dominicanos para toda américa latina y hispanohablante automáticamente tú y yo tengo una conversación fuera de cámara yo diga mil brother tiene que tiene que buscar un poquito más de educarte un poquito más porque te ve feo y te ve feo delante yo no voy a decir voy a vender algo así mira si yo saco sal a esa que fue y si tú roberto hace tus errores al aire cuando te lo voy a decir el poca se basó 50 y 50 roberto te voy a decir algo para que tú te claro tú y yo estaba hablando y me dijiste vamos a hablarlo en el poca me callate y me dijiste lo que tú tienes dímelo en el poca ni hablamos esto aquí no está siendo inventado manito entonces si tú estás haciendo algo en cosas de lo voy a decir aquí en el pocas a nadie tú quieres que te lo diga todo lo que sea de espectáculo sí yo los invito a ver otra vez la entrevista el podcast para que vea este y de la que lo suscriba para que vea el podcast que hizo y si no lo ha visto mírelo y después ponga un comentario abajo si no se fue a temas personales con ella vamos a concluir vital y no le bajes doctor natra no con todo ese contenido tienes demasiadas fuentes para 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 crearlo y que no sea no no tienes que coger específicamente una compañera tuya porque tú sabes muy bien que hablar de ella la perjudica las marcas la perjudica cuando tú hablas de temas personales perjudican las marcas y de eso es que ella vive no sólo de la foca y bella mira no sólo lo que vive vital y ese hashtag no sólo lo fue que vive vital y despídete ya que te convencí su pana garcía de sin vasilena show y vital y muchísimo que sigan dando que sigan dando la me gusta y muchas personas vamos a traer una mujer para acá mañana viene la mujer vital y sigue rompiendo que tú estás durísimo tú estás dura 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 sigue rompiendo beat lo único es que si ya ellos lo que tienen que soltar la con con vaina con abrazo que abrazo que tú sigues rompiendo en tu micrófono ya así se habla ya tuve convencido por lo menos no me convenciste lo que yo estoy diciendo es que suelta lo que yo estoy diciendo es que suelta no me convenciste vital y óyeme algo un consejo de una gente que ha venido de abajo del lobo tengo una especialidad en venir de abajo siete o ocho veces quebrado más que estoy quebrado también busca la historia de grandes mujeres dominicanas y mira lo que tú tienes en la mano ahora y eso no lo adquieres con con plume burro eso es el cariño de la gente eso es empatía eso es conexión no te lleves de de mucha gente a veces hay que romper las reglas para lograrlo dios te bendiga pórtese bien que lo que se porta mal están atacando a las mujeres como estos dos nos vemos por la boca.